Ante el presidente de la Cámara del Senado, Miguel Barbosa, este 15 de septiembre, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, entregó 6 millones 75 mil 752 firmas para solicitar la realización de una consulta popular y eliminar 100 diputados plurinominales y 32 senadores de representación proporcional. Con esta consulta, se pretende desaparecer 32 curules de los 128 de representación proporcional en el Senado y 100 de los 200 en la Cámara de Diputados y los 300 curules restantes se definirán por votación de mayoría relativa. De lograr su objetivo, se reformarían los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política, los cuales definen el número de legisladores plurinominales. Nuestro punto de vista es de que ellos quieren a todo lo que da engañar a la gente, porque eso es lo que están haciendo, porque no puede ser posible que, por ejemplo, nosotros nos llevamos meses para recabar cerca de 3 millones de firmas y ellos de la noche a la mañana en una semana o menos ya dicen que entregan 6 millones de firmas o 5 millones de firmas, entonces eso es ilógico. Entonces, quién sabe de dónde salieron esas firmas, porque pues nunca se vieron caminando, no se vieron módulos, no se vio nada y ya basta de tanto engañar a la gente. A decir de la presidenta de Morena en Oaxaca, Luisa Cortés, esta consulta solo es una cortina de humo que busca distraer a la ciudadanía ante la verdadera crisis que se vive en el país cuando se está entregando al extranjero. Esa propuesta que ellos traen realmente no va a sacar adelante al país. Esos 100 diputados, haciendo un cálculo más o menos para el 2015, en un año de trabajo estarían ganando cerca de 150 millones de pesos los 100 diputados federales. Y ahora vamos a hacer el comparativo. La ganancia del 40% del petróleo equivale a 800 mil millones de pesos. O sea, lo fuerte es lo que ellos se van a querer llevar. El gran atraco a la nación es eso, quererse llevar esos 800 mil millones de pesos, que es lo que mueve a la nación. La presidenta de Morena en la entidad señaló que el PRI, en vez de realizar una consulta para disminuir a los legisladores, se debería promover la reducción de sus salarios. Cabe destacar que a un año de que se lleven a cabo las elecciones federales del 7 de julio, el Partido Acción Nacional ha entregado 2.5 millones de firmas para realizar su consulta sobre el salario digno, el Partido de la Revolución Democrática 2.7 millones y Morena 2 millones para revertir la reforma energética. Ni comentarlo, no, porque es algo mucho más allá de fondo, porque en su caso no serían 100 diputados pluris, sino serían 100 diputados pluris quitar y 100 diputados unis, porque un diputado uni, por ejemplo, necesita alrededor de unos 30, 50 mil votos para ganar y un diputado pluri gana alrededor de unos 100 mil votos o el doble de lo que gana, con lo que gana un diputado uni. Entonces, es algo muy complejo y que tendría que analizarse, pero en ese momento, pues no vale la pena ni siquiera tocarlo, porque estaríamos cayendo en el juego del PRI. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.